Integrantes de este órgano estuvieron reunidos y participando con los jóvenes que forman parte del movimiento en Pérez Celedón. Mientras el consejo se reunía con la comunidad salesiana de San Bosco, los jóvenes de los grupos como Epre y Eje organizaron una actividad recreativa entre juegos y dinámicas. Además, los salesianos cooperadores compartieron su formación permanente con base al aguinaldo del rector mayor de los salesianos. Esta actividad concluyó con una eucaristía donde se brindó un homenaje al presbítero Alejandro Hernández. Gracias por ver el video.